Bueno chicos, vamos a ver Twitter, hoy vamos a adoptar esta nueva fórmula llamada Ver Twitter de forma chafa, jejeje, no es cierto Vamos a ver Twitter con el chat ahí al ladito, vale Sé que no es lo mejor de ver, pero vamos a ver que tal sale, vale Si no les gusta, pueden dejarme en los comentarios, sinceramente, siempre los leo O trato de leerlos, vale, así que si realmente no les gusta el estilo, pueden decírmelo Y yo con gusto lo arreglo, vale En cualquier caso, vamos a ello, vamos a ver que me menos mandaron Por cierto, antes de empezar, vale, Aiko ha abierto su canal Así que si quieren ir a verlo, está en la descripción Se apreciaría bastante, por si no lo saben que Saiko es básicamente una VTuber A la cual le estamos apoyando, y eso, está piola, la verdad, está piola Vamos con los memes de hoy, saluda a Dixis, un saludo a Drau Jejeje, me voy a poner un p*** en el chat Como se ve, como en realidad se siente Jejeje, ah vale, póster de Kanoyo Eh, ok, dice que Después de la escritosa colaboración entre la franquicia Kanoyo, Oreshima y la cadena de llenas japonesas Don Quijote Todos los productos de la chica se agotaron, excepto los inspirados en Mami ¡No! Se lo merece, la verdad, eh, Mami Cerda Crewmate, hay un impostor Todos sabemos cuál es el impostor, estoy segurísimo de eso Ellos nunca fueron los villanos Es verdad, es que ellos nunca fueron los villanos Que eran tontos, mis compañeros estos, vale Técnicas de defensa del holicón Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 El nivel 4, no creo que te deje bien, vale Pero, eh, no tiene p*** Es verdad, qué p*** con la animación de Meliudas Iron apoyando el septiembre sin fab Esa es una gran pregunta ¡Septiembre sin hacer pacto de usted! ¡Oh my god! Tú vas a hacer esto en septiembre, tú estás loco, Jin ¿Por qué te niegas eso? ¡No te hagas eso! ¿Estás haciendo daño a ti mismo? Ok, ¿qué onda con Maus? Vaca sentándose como perros Es oficialmente la cosa más importante que he visto hoy Sí, definitivamente es la cosa más importante A dormir, guay, 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 guay Espero te guste Ya ven, a eso me refiero Las cosas que me mandan ahora son muy hermosas Bien podría, no lo sé, enamorarme de esto Eh, what the f*** con este tipo Hola, necesito una de estas ¿Durmiendo hago esto el wey? Es que sí, es que lo miras, vale Y es que el tipo está durmiendo bien, vale Principiantes, bro, el resto de nosotros, no Oh, hola, hi the quick Arroba de chisenpai Luego de pensar un rato y hacer varios bocetos Terminé con este boceto Tengo otros más que ir resumiendo Según los vaya acabando Espero que sean de su agrado Yo te compré ese dibujo, bro Dime el precio, compañero Dime el precio, que yo te lo doy Es muy lindo Es que, wow Lo que buscaba totalmente Dibujo del video Es un dibujo en video, épico A ver, alta coperra Jejeje Así que está el, muchísimas gracias Aprecio bastante el dibujo, eh Espero que te guste Arroba de chisenpai Si quieres que te dibuja alguien más Oh, otra vez a Mochon Házmelo saber, muchísimas gracias Vaya, eh, qué lindo Qué lindo, es que ya te lo digo yo, eh Se lo nota en la sombra Es de Dixi, la de fondo, vale Tremendo el detalle Dibujo para Arroba de chisenpai de Mochon No Mochon, tigre, eh Que esto ya lo veo un poquito más así Me agrada What the fuck No Justo le salen ahí Justo le salen ahí Lo tenía que hacer, ¿no? Lo tenía que hacer en frente de todos A lo que he hecho en un mismo día Espero que te guste un video de los muslos Y a Mochon todavía lo estoy haciendo Ala Es un hechizo realista, eh Demasiado realista, diría yo Demasiado chibi, también diría yo Anatomía del tropilante Hueso Traje de caucho Tanque de oxígeno Hueso Ah, es cierto Que solo trae un hueso What the fuck, man Es verdad Ahora que me doy cuenta Ok Con el color Encuentra un cuerpo XD No va a terminar demasiado bien Donde están mis 500 yenes chat Por Dios Es como Twitter Quieres que culpar gente sin pruebas Exactamente Cuando eres hombre Pero quieres empezar a ganar dinero Haciendo streaming Ah Otakos y gamers Acabarse un anime O un videojuego En menos de tres días Ala, verga Yo queriendo socializar La constante sensación De que todo el mundo Está burlándose de mí En secreto No sé a quién me recuerda esto Puedo mandar esta hueá Porque no sé si lo vio Además mi amiga Me regañó por no mandarlo La opresión Dice senpai No prueba ganable Bonito, eh Bonito, bonito Nada por cuidarme Karen Te quiero Nice deep bro Gracias Me ganas de septiembre Yo no pedí nacer en México Simplemente tuve suerte Me ganas el resto del año Quiero salir de aquí Más que nadie Oscar, ven amigo Pero que te has puesto Una bufanda Que vieja se la robaste Pero nene Te digo Que vas a tu una oveja A la verga ¿Puedo entender a la tasa perfecta No existe Comodo 3000 1000 ¡Aaah! ¡Sí! ¡Qué buena referencia! ¿Estás con texto? ¡Oh! Se la va a hacer Se la va a hacer Se la va a hacer No sé que nadie sabe ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué más allá de nuestro universo? ¿Qué misterios hay en el océano? Esta cosa que ni Diosito Sabe cómo funciona Para nada, eh Para nada Puto el que me atropelle Eso funciona Niños de ahora Mira, maje Me hay un 11 Yo con mi carrito En el 2011 Si mamá tiene Número 3 Radio Blue 2 ¡Ah! Me acuerdo de estas cosas ¿Vale? Eran una mamada Pero están muy buenas Chica, los hombres no saben Qué es tener miedo De ser violados ¡Hombre! ¡A la verga! Mi mamá No agradeces a personas extrañas La novia de Mau Dios ¡Ah! De la leyenda Que aquellos que no reaccionan A ganar a calvos Se quedan calvos Antes de los 3 ¡A la verga! Ok Miguel, ¿has visto mi... Taza favorita? Miguel, ¿qué pasó? Tranquilo, no te haré nada ¡Ja, ja, ja, ja! Decir la verdad Es de morir Vas a morir, compañero Vas a morir En todas vas a morir Me amarías aún sabiendo Que mido 1.50 ¡Obviamente! Hola, hermosa Alago, acoso ¡Ja, ja, ja, ja! Pero te advierto Soy un animal en la cama Acaricio me trae comida ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solo quería saber Si ya tomaron agua ¿Por qué? Juana, levántate Ya se estará tarde Para las casas presenciales Pandemia ¿Cuál pandemia, mano? Si que soy así feo Mira, te traje un chucho a mil ¡Ja, ja, ja! ¿Quién los mató? ¡Oh, no! Torte de chocolate Sin chocolate Sin aceite Sin harina Sin azúcar Sin huevo Sin mantequilla ¡A la verga! What the fuck ¿Qué pedo con eso? Mi amigo Acua No es tan linda Acua ¡Ja! ¿Y quién lo decidió? ¿Dónde carajo está la Samsung Galaxy? Ok What the fuck Disculpa Me caí de casualidad ¿Enchima tú y yo cogemos? Yo digo que sí ¿Qué prefieres? Dispersedad con tu webe todos los días Encontrar la cura para el COVID Lo siento a todos Sinceramente Lo siento, ¿vale? Pero todos sabemos la respuesta Ahí es el wey con los petiches Por las payasas Eh... No Estoy seguro que no, ¿vale? What the fuck Yo agarro las llaves de mi casa Pero automáticamente ¿A dónde vamos, rey? Aquí les traigo una pequeña ofrenda Mi Dios Love him Espero lo veas Te hago un video Espero me saludes This is waifu Ok No Momo dominará el mundo Eh... Esto me agrada, ¿eh? Esto me agrada Está bonito Muy, muy plana Debería decir Pero Está bonito La webuco está atargar Un dibujo todo pedorro de Momo Con un atuendo de parásito de cero Tú puede que un día Haga uno de ti En versión profanación No, gracias Una Momo en versión cero Tú, ¿eh? Nada mal Nada mal, la verdad 2020 Mira, yo encontré una foto de tu abuelo 2050 Yo encontré una foto de tu abuelo No Qué asco Broda Chicos, se peguen las bolas Todos los otros chicos que lo vieron Oh, broda Yo encontrando diamante Minecraft A mis 14 años A mis 20 años Eh, sí, bro Salúdame, porfa En tu directo Tengo una Momo Nezuko-chan Jala Ok, eso está ya Andando a tres emo Eh, Galaxy Épico, broda He logrado terminar la versión de Chibi de Momo-chan Por ahora Espero te guste Tanto como a Misu A-Bater Y por supuesto También no se quedará atrás Pues vale No sé si eso es algo bueno O es algo malo, ¿vale? Pero, pero ahí va Pero ahí va Pero ahí va El Chibi está lindo, la verdad Entonces te atropello y reencarnas en otro mundo Sí No, ya está despierto ¡Ajá! ¿Qué con esto? ¿Qué? Es un poco extraño, ¿vale? Pero me gustó ¡Hala, Tsuki! Qué lindo está, la verdad, eh Está bastante bonito Tsuki está mejorando mucho con sus dibujos, eh Yo hermano, explicando De que si una mujer se queda embarazada Y empieza a nadar Sería un submarino a un humano Nuestro secuestrador Pero es cierto, es cierto ¡Hala! ¿Qué es esto? Es un capítulo de la playa, chat ¿Acaso tenemos nuestro ansiado capítulo en la playa? ¡Tremendo! Otro dibujo ya que había hecho para Dixie Se le vi por DM Pero mejor lo subo así para que lo vea Es un dibujo de Dixie Momo Chan, Momo Titán Momo Dan ¡Oh, chiquita! Sí, señor editor Buenardo Buenardo, buenardo Ese dibujo lo hice desde hace un buen rato Y se le vi por DM Pero obviamente no lo vi, ¿vale? Perdón Un trono de gatitos ¡Ah! No tengo buena experiencia con los gatitos Pero me agrada Excelente trabajo, Homero Huele a Oscar ¡Oscar! ¡No! ¡Oscar! ¿Por qué, compañero? Cuando agarro el celular para algo Y termino viendo memes por cuatro horas ¡Ja, ja, ja! Que venía ¡Oh! Eso sí está épico, la verdad ¡Eh! Eso fue, eso fue bueno Eso fue bueno ¡No! ¡No! No se veía para nada ¡What the fuck! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando me mandan a comprar Y se me olvida algo Vamos a decir que no había Sinceramente Ok, Sergio siempre pone Recepciones super largas Bueno, mi gente bella Aquí les traigo un dibujo Una de las mejores cosas Que me pasó en la semana Y fue tener la posibilidad De jugar a Mogas Lo acabo de leer, ¿vale? No lo voy a leer en voz alta Porque me tardaría muchísimo Pero gracias, Sergio Dibujo de modo Champa El senpai ¿No es trabajo duro? Pero es trabajo honesto ¿Hola? ¿Cómo es que no es trabajo duro? ¿O no? ¡Tío no, pendejo! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón, cabrón! ¡Díselo! ¡Me voy a poner un putazo! ¡Tío no! ¡Díselo! 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 ¡Chinga, pato, mal, cabrón! ¡Te voy a poner un putazo! ¡Ja, ja, ja, ja! Dibujo de Ditchi, dobro, vana, dobro, chichiquita y señor editor Me encantan estos dibujos, ¿eh? El aire de vampiro ¡Uf, guanardo! ¡Ah, mira esa ternura! Dibujo de Momo-chan Dibujo de Ditchi Senpai ¡Eh, está muy lindo! ¡Dios! ¡Eh, que está hermoso! En serio, me gustaría hacer como una recopilación de dibujos Y subirlo a alguna parte, ¿vale? Pero este es muy lindo, ¿vale? Son muy lindos Muchísimas gracias por mandarlos Aprecio bastante A dormir porque esto de no hacer nada en todo el día cansa ¡Ja, ja, ja! ¡Qué verga! What the fuck, güey Ver anime porque no puedo dormir bien No poder dormir porque veo anime Achu, salud impostor, gracias ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero me entendieron? Yo, güey, si se cae el ventilador me caería a mí Si estás en medio, sí Creo que sí, la verdad Hola, permíteme introducirte mi nueva religión Permíteme decirte Que ya estoy dentro, broda Con eso dicho, ¿vale? Vamos a dejar los memes hasta aquí por hoy, ¿vale? Fueron muy buenos Lo debo de admitir Hoy sí me divertieron Pero creo que ha sido suficiente En cualquier caso, si te gustó No olvides que un like doy un compartir no cuesta nada Ahora sí Inicia el auto, por favor Subtitulado porfoot for of a man. Nein, sin rookía, muñeca, 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 muñeca. ¡Gracias!